Alba Dueñas. La información continúa, ya saben, en nuestra página web y en los boletines de Onda Cero. Y nosotros volvemos mañana con boletines horarios también desde primera hora. Buenas noches. Así es. El fútbol americano aterrizó en nuestro país hace más de 30 años y España está entre los 10 países que más NFL consumen. Este plan de domingo es ya una realidad en la capital. Acaba de nacer una nueva franquicia. Los Madrid Bravos se han estrenado en casa y han pasado el examen sobrados. Carolina Marín se ha despedido del abierto de badminton de Indonesia en semifinales. Volveremos a verla competir en los Juegos de París de este verano, donde intentará repetir el oro de Río 2010. Recelosos de su vida privada, pocos sabemos de los futbolistas al margen de su carrera deportiva. Jiménez nos ha contado cómo sale de la vorágina en la que todo es fútbol y más fútbol. Así encuentra la paz el defensa del Atlético de Madrid en un día de pesca deportiva. El fútbol americano aterrizó en nuestro país hace más de 30 años y España está entre los 10 países que más NFL consumen. Este plan de domingo es ya una realidad en la capital. Acaba de nacer una nueva franquicia. Los Madrid Bravos se han estrenado en casa y han pasado el examen sobrados. Carolina Marín se ha despedido del abierto de badminton de Indonesia en semifinales. Volveremos a verla competir en los Juegos de París de este verano, donde intentará repetir el oro de Río 2016. Recelosos de su vida privada, pocos sabemos de los futbolistas al margen de su carrera deportiva. Jiménez nos ha contado cómo sale de la vorágina en la que todo es fútbol y más fútbol. Así encuentra la paz el defensa del Atlético de Madrid en un día de pesca deportiva. Gracias.